¿Qué es el Big Data? Pues el Big Data es el término que utilizamos para describir el gran volumen de datos, tanto estructurados como no estructurados, que está invadiendo la sociedad, los usos y costumbres, tanto de las empresas pero también de las personas y todos formamos parte del Big Data de una manera más o menos consciente, más o menos deliberada, estamos integrando el Big Data en nuestro día a día y desde el momento en el que enviamos un correo electrónico, participamos en una red social o hacemos una compra online, estamos participando del Big Data y a modo de anécdota, te diría que en los dos últimos años, tan solo en este periodo de tiempo, se ha generado el 90% de datos que existe en este momento. ¿Por qué es interesante invertir ahora en Big Data? Pues desde Edmond de Rothschild pensamos que el Big Data no es el futuro, sino que el futuro está aquí y ha venido para quedarse. Pensamos que no se trata de una moda pasajera, sino que es una tendencia que ha venido y está penetrando en la sociedad. Cuando hablamos de términos como el mantenimiento industrial, las ofertas personalizadas, la conducción autónoma, la formación online es algo que estamos haciendo de una manera cotidiana, de una manera casi inconsciente. Y lo que pensamos es que aquellas compañías que sepan adaptar el Big Data a su modelo de negocio son aquellas que van a liderar su segmento de mercado el día de mañana. Desde Edmond de Rothschild Asset Management tenemos un concepto de Big Data desde el punto de vista de inversión es absolutamente transversal. Hacemos una aproximación, diríamos, que 360. Es decir, invertimos en toda la cadena de valor de Big Data. Y con esto miramos tres tipos de compañías. En primer lugar miramos aquellas compañías que decimos que son aquellas que generan las infraestructuras necesarias para generar los datos, empresas de sensores, de radares, de almacenamiento de datos. En segundo lugar, compañías analíticas, que son aquellas que analizan los datos, los ponen en explotación y los hacen eficientes. Pero también incorporamos un tercer tipo de compañías, que son aquellas que llamamos Data Consumer, que son aquellas que, no siendo tecnológicas, que perteneciendo a la economía real, invierten fuertemente en Big Data y por eso pensamos que van a liderar su segmento de negocio el día de mañana. Pues como te comentaba anteriormente, porque ha pasado de ser una temática de futuro a ser el presente y pensamos que ha venido aquí para quedarse y lo que va a ofrecer es un abanico de oportunidades de la mano de aquellas compañías que sepan integrar y optimizar sus procesos y sus servicios gracias al Big Data. ¡Gracias!